Y la tarde se presta, ¿no? Para dar un paseíto por distintos lugares de nuestro país. Por ejemplo, tu departamento. Departamento de Canelones, en el cual vivo. El de residencia. Nuestra tierra natal es Melo y el departamento es Cerro Largo. La gente debe pensar realmente que soy de Melo. No, para aquellos que se enganchan al programa y no vieron los programas de marzo, Rosario no se acuerda dónde nació. Yo nací en Montevideo, perdóname. Bueno, más o menos por ahí. Entonces le adopté mi tierra natal como en la ciudad de Melo. Me la prestaste, me la prestaste. Te la presté. Siempre dije que si algún departamento tiene otra cosa para ofrecerme, bueno. Yo quiero mucho Cerro Largo, pero... A ver qué hay. Iba para cualquier lugar. En esta oportunidad nos vamos al departamento de Canelones. Sí, señor. Porque con la dirección de Daniel López tenemos este material para hablar de Santa Lucía. ¿Y sabés quién cumplió 151 años? El Hotel Billmore de esa ciudad. Es un estilo colonial español. Allí funcionó el primer hotel de turismo de nuestro país, llamado en aquel momento Hotel Oriental. Y lo disfrutamos en este informe. Es una presentación de la Asociación Turística de Canelones. nuevo episodio de la Asociación Turística de Canelones, Bueno, 151 años del edificio del Hotel Vilmore que hoy te tiene al frente como el residencial Vilmore, ¿qué significa para vos? Mirá, una responsabilidad del día cero, estamos hablando de un lugar icónico para toda la ciudad y el primer hotel turístico del Uruguay, del interior del Uruguay, tiene una responsabilidad muy grande y la idea desde el primer momento es devolverlo a esas glorias de antaño en otro rubro, que si bien nuestro rubro es residenciales, está basado en lo que es la hotelería, porque la diferencial de los residenciales es la hotelería y este es un lugar soñado para la hotelería, es un lugar muy grande, amplios pasillos, comedores muy grandes, entonces lo que hemos buscado y creo que hemos logrado en estos 5 o 6 años, no de 150, pero si 5 o 6 años, es volver a posicionar el Vilmore, que se vuelva a hablar del Vilmore, básicamente es eso. Eduardo Luzi, propietario del Hotel Vilmore, muchísimas gracias por su gentileza para con nosotros, bueno, ¿qué significa para ustedes este momento, estos 151 años del Hotel Vilmore? Bueno, la verdad que algo muy grande para nosotros, una emoción muy grande, un orgullo de poder estar con vida y acá en el Hotel Vilmore, que es patrimonio de los monseglios, nosotros vamos la tercera generación hoy en día y muy pronto va a pasar la propiedad de este hotel a la cuarta generación, lo que son nuestros 3 hijos. Bueno, como anécdota, agradecerle a toda la gente que creyó en mí, que sin ser cocinera agarré de atrevida la cocina y de ahí salí entre los mejores hay restaurantes del Uruguay, por mis ravioles caseros y bueno, y por la atención de la gente y toda la gente que confió en nosotros y hoy, en este día tan especial, agradecerle a toda la gente que está acompañándonos, a Diego, a Veranice, que son los que tienen el hotel hoy en día y está súper, súper divino, los abuelos amorosos y nada más, es todo lo que tengo para agradecerles a todos, a todos, a todos. Y en gracia enorme por hacerme parte de este evento, de la organización sobre todo, en mi persona y en nombre de la Asociación de Turismo de Candelones agradecemos, de un ícono como es el Hotel Bilmore, que ha marcado turísticamente, culturalmente y socialmente a nuestra ciudad, a nuestro Santa Lucía querido, y a nivel nacional también, porque estamos hablando de un hotel que tiene mucha historia, donde han pasado varios personajes de la cultura, del deporte y también de la política desde acá. Agradecer a las autoridades que están todas, de alguna forma, está el presidente de la asociación, está el director de cultura, alcalde de la zona, de la microregión oeste, que se está trabajando con un turismo aquí a nivel de Candelones. Y para hablar de la asociación te voy a decir que la asociación trata de estar en casi todos los rincones que corresponden al turismo en Candelones, y en eso estamos. Fue una presentación de la Asociación Turística de Candelones.